Bueno, listo amigos, comencemos. Uno de los chicos del grupo me comentó que tenía un problema con una For Explorer 4.0 con el código P1391, señal interrumpida. Quise hacer este video, él no está presente en este momento, pero quise hacer este video para que podamos verificar o diagnosticar este caso, ver este caso de diagnóstico juntos. Lo vamos a ver con diagrama y al mismo tiempo vamos a aprender un poco sobre cuáles son los pasos a seguir para verificar esta falla. Él me comenta que tiene problemas de encendido, el vehículo enciende, pero en algún momento nuevamente se apaga. Y el código que tiene, repito, P1391, señal interrumpida. En este caso es un código que se refiere al sensor CKP. Y cabe resaltar que el sensor que este auto tiene es un CKP inductivo, no es de efecto Hall. Los sensores inductivos son aquellos que generan su propio voltaje a partir de la lectura de un imán o, digamos, a partir de la lectura, sí, de un cuerpo a través de este cuerpo, valga la redundancia, imantado, que va a pasar a través de él. Y esto genera una corriente alterna, no es corriente directa, no es una señal digital, como son los sensores de efecto Hall. En este caso es un sensor inductivo, ¿ok? Entonces, imaginémonos la misma señal de corriente alterna o el voltaje de corriente alterno que nosotros tenemos en nuestros enchufes de nuestra casa, ¿ok? Eso es una señal, si la vemos con un osciloscopio, es una señal senoidal que vamos nosotros a obtener, que es producido por un dispositivo construido en base a lecturas electromagnéticas que genera un voltaje a partir de una rotación. Esto es lo que literalmente hace el sensor inductivo CKP, así que vamos a verificar este caso. Cabe resaltar que este sensor se encuentra ubicado justamente en el reductor del cigüeñal, ¿no? Donde va la polea. Ahí está el Crancha Position Sensor, el famoso CKP, así le llamamos, ¿no? Entonces, como sabemos ya que este es un vehículo, es una Forexplorer 4.0-1997. Vamos a ir a los manuales técnicos a ver qué información nosotros conseguimos para empezar a diagnosticar este caso. Claramente no estamos presentes en el vehículo, pero vamos a hacer una simulación. Vamos a realizar una simulación en un simulador online, pero lo primero que vamos a hacer como buenos técnicos que vamos a diagnosticar este vehículo es ir a los manuales técnicos, a los diagramas de cabreado, para ver qué información podemos obtener del fabricante. Entonces, en este caso, vamos a entrar a Ticate. Espero que lo conozcan. Es un software físico, no digamos por suscripción online. También software que nos ofrece varios diagramas de cableado, información técnica, par de aprietes, y tenemos el pinout, el famoso pinout de la computadora, ¿no? Aquí debajo lo podemos ver. No sé si se puede ver, por favor indíquenme en el chat si pueden ver mi pantalla, pueden ver el diagrama de Ticate. Listo. Ticate y vamos a seguir, o vamos a empezar a revisar qué es lo que necesitamos saber con respecto a la información técnica, ¿no?, de este vehículo. Entonces, acá tenemos Ford Explorer 4.0 1997 y la información que nosotros necesitamos a la inmediatez es dónde está, no dónde está ubicado, ya vimos dónde está ubicado el sensor de posición de cigüeñal, sino cuáles son los pines desde el sensor de posición de cigüeñal que llegan a la ECU o al PCM de nuestro vehículo para nosotros poder realizar el diagnóstico. También necesitamos saber cuál es el color o los colores del cableado, saber también cuál es la resistencia con la que nosotros nos debemos encontrar o que debemos encontrar a la hora de hacer algún tipo de medición en este sensor, desde de qué pin a qué pin nosotros podemos realizar una investigación de continuidad y cuál es el voltaje, ¿no? Revisar cuál es el voltaje que nosotros debemos ver como oscilograma, pudiésemos decir, si tuviésemos un osciloscopio, ¿no? Entonces, acá en KTEC, como pueden ver, tenemos el diagrama de cableado y podemos encontrar el sensor de rotación o el sensor CKP en esta área. Vamos a hacer zoom para que se pueda ver mejor. Listo, acá lo tenemos. ¿Sí? Entonces, de este lado podemos nosotros ver hasta qué pines de la computadora llega a el cableado o cada cable que viene del sensor de posición de cigüeñado. ¿Sí? Entonces, como podemos ver, esta es una tierra o una masa proveniente de la ECU, lo que nosotros podemos llamar como una masa electrónica. Y acá tenemos nosotros nuestro sensor de posición de cigüeñal que ya de aquí de antemano nos dice que tenemos que encontrar una medición en ohmios de 300 a 800 ohmios en este sensor de posición de cigüeñal. Obviamente, con este sensor desconectado ya lo vamos a ver con un simulador y este otro pin que es el pin de señal que va a llegar al pin 21 de la ECU. Entonces, estos son los dos cables que nosotros necesitamos verificar para poder resolver el problema que estamos o que está presentando este vehículo Forexplorer 4.0 1997 ¿sí? El código P1391 señal interrumpida. El vehículo enciende pero se apaga de momento y este es el código que nos muestra que nos arroja. Entonces, yo quisiera simplemente hacer una pequeña pregunta acá a los participantes a todos los que están acá bienvenidos gracias por asistir. viendo este código P1391 señal interrumpida ¿qué pudiésemos nosotros imaginar o pensar que puede estar pasando en el vehículo sin tener que diagnosticar de inmediato o sin tener que ir a los manuales técnicos? Yo los leo. Gracias. 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 ¿Listo? ¿Alguien por el grupo que quisiera responder a la pregunta? No se preocupen no tienen que ser tan sabiondos solamente quisiera saber si ustedes ¿qué se imaginan ustedes al ver el código P1391 y que diga señal interrumpida y que tenga que ver con el CKP ¿qué pudiésemos nosotros pensar que pudiese estar pasando? Correcto. Alguien dice un cable dañado ¿listo? ¿Alguien más? ¿Alguien más? También pudiésemos pensar que que el conector pudiese estar aislado y ¿cuáles serían una de las razones por la cual el conector pudiese estar aislado en este caso? Puede ser que los pines de conexión que van al conector ¿no? valga la redundancia del CKP pudiesen estar abiertos suele pasar muchísimo ¿sí o no? ¿Sí? Entonces vamos a ir nuevamente al diagrama de cableado y vamos a ver con qué otra información nos encontramos acá podemos ver que que las líneas otra cosa otro análisis que pudiésemos sacar es que las líneas o el cableado va directamente a la computadora no se comparte o no comparte cableado o conexiones con otros sensores suele pasar que algunos vehículos sobre todo cuando los sensores son de efecto Hall comparten una masa electrónica que sale directamente desde un pin de la computadora si podemos ver acá arriba en nuestra acá arriba en nuestro diagrama eléctrico en algunos pines de la de la EQ vemos que que la tierra viene directamente del poste negativo de la batería y a su vez comparte una conexión hacia varios pines de la EQ para alimentar con esas masas a la EQ valga la redundancia aquí vemos perdón aquí vemos en el pin 24 pin 25 pin 33 pin 51 76 77 y 103 de la EQ estas son las masas que van a alimentar la EQ vale la pena recalcar la razón por la que la EQ toma de la batería masa es porque simplemente él necesita sacar masas hacia los sensores como podemos ver acá el relé de la bomba de combustible él necesita a este dispositivo colocarle a través del pin 80 masa electrónica de activación a este relé para que pueda ser energizado y en el pin 40 energizarlo con 12 voltios que viene obviamente de un fusible de 20 amperios mas 30 mas 30 simplemente quiere decir que es una alimentación fija una alimentación bajo Swiss cuando digo bajo Swiss es cuando pasamos la llave o colocamos la llave en on en posición on eso sería se llamaría mas 15 mas 30 en este sentido es que siempre va a ser una alimentación constante que va a venir del fusible hacia el relé hacia esta parte del posterior relé este es en el pin 03 en el pin 01 tenemos un cableado que va hacia otro relé pero lo que les estoy explicando es que la EQ está tomando estas masas electrónicas porque en algún punto o en algún pin las va a tener que usar para colocarlas en algún sensor básicamente por eso es que la EQ toma o alimentaciones positivas o negativas para obviamente usarlas en sus etapas de alimentaciones y de activaciones hacia otros sensores entonces seguimos con el caso del CKP como podemos ver acá también tenemos una masa electrónica que va a ir directamente hacia nuestro sensor CKP ¿correcto? ¿qué otra cosa podemos ver? acá la señal que nosotros nos vamos a encontrar en este sensor CKP va a ser una señal de un voltio a tres voltios ¿sí? aquí vemos que dice VAC simplemente significa voltaje de corriente alterna como les había dicho los que sabemos un poco de oscilogramas o las imágenes que nos pueden entregar las señales o los voltajes en este caso vamos a obtener un voltaje de corriente alterna es un voltaje digamos a ver si les puedo disparar acá para que tengan una idea es un voltaje de corriente alterna que vamos a ver de forma senoidal es lo que nosotros vamos a a ver ¿sí? ya les ya les busco acá para que tengan un idea senoidal listo listo esta es una señal senoidal o senoidal como lo quieran llamar esta es la forma de onda que nosotros vamos a encontrar en este tipo de sensor CKP si lo verificamos con un osciloscopio ¿sí? el osciloscopio ya les voy a enseñar cómo conectar conectarlo rápidamente para culminar este caso de diagnóstico pero este es el tipo de forma de onda que nosotros vamos a obtener si nosotros verificamos un sensor CKP de efecto Hall ellos se distinguen en que el sensor de CKP efecto Hall él va a tener una etapa de potencia o un cable positivo digamoslo así 12 voltios pueden ser 5 voltios va a tener una masa electrónica y va a tener un cable de señal ¿sí? va a tener un cable de señal que va a ir directamente hacia la computadora porfa necesito que me confirmen si se está escuchando ya que en el grupo me comentan que no pueden escuchar listo si se escucha perfecto entonces seguimos vamos vamos a ir al diagrama de cableado rápidamente entonces ya sabemos que tenemos en el pin 21 el pin 22 en el pin 22 debemos encontrar una masa electrónica para medir esa masa electrónica simplemente necesitamos o un multímetro o una punta de prueba preferiblemente lo que nosotros llamamos una gela una punta de prueba que vaya de 6 voltios a 24 voltios esas son las puntas de prueba que no nos dañan las computadoras a nosotros hacer las pruebas esa punta de prueba la colocamos al poste positivo de la batería y el otro extremo o la punta perdón la colocamos al pin 22 de la computadora y con suiz abierto pues o empiésemos nosotros verificar que ahí hay una masa electrónica y ya sabemos que la computadora está sacando la masa electrónica hacia este sensor ¿listo? perfecto y solamente por cultura general general disculpen indicar que que este sensor simplemente le va a dar a la computadora la posición del punto muerto superior del cilindro 1 es simplemente lo que va a ser ese sensor y ¿cómo lo hace? ¿cómo hace el sensor CKP? para dar la información o para la computadora también saber cuándo es el punto muerto superior porque la rueda dentada el reluctor de la polea del cigüeñal ese reluctor que nosotros vemos ahí que es el que va a censar este sensor de posición de cigüeñal va a va a tener varios dientes pero en esos dientes nosotros vamos a ver una mueca o un espacio más ancho que los demás dientes a partir de ese de esa mueca o de ese espacio la computadora va a apuntar una cantidad de dientes específicos ya por supuesto programados en su memoria por medio del fabricante pueden ser 20 dientes 30 dientes 50 dientes que a su vez le den 90 grados quizás de vuelta luego de que pase por este por este espacio por esta mueca más grande que tiene el reluctor y a partir de esa mueca la computadora va a contar 20 30 40 dientes según sea la programación que tenga en su memoria para entender que ahí justamente a los 30 dientes o a los 50 dientes es el punto muerto superior del cilindro número 1 que está en la carrera de compresión por lo tanto debe entonces a raíz de esa información enviar un pulso de inyección para abrir el inyector y enviar por supuesto un pulso a la bobina para activar la bujía y para generar chispa y se genere la combustión ¿sí? ¿está todo claro hasta ahí? quiero que me confirmen por favor disculpa cada vez que gire los dientes en cada espacio en el osciloscopio ¿cómo hay una diferencia que los en cada caída? sí como 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 le estaba explicando en el reductor que es esta esta este dispositivo que tiene los dientes correcto todos los dientes son iguales ¿sí? vamos a encontrar que todos los dientes son iguales de hecho los que son mecánicos que trabajan con el vehículo saben saben cómo son esos dientes de eso vamos a buscarlo acá para para tener una muestra y poder mostrarte mejor en otros modelos creo que tienen más dientes pero no no son iguales pero no sí exacto exacto en varios modelos de hecho es distinto la forma en la que trabajan déjame mostrar acá compartir esta parte listo esto es solamente como una una idea para que tenga una idea esto sería un reductor esto puede ser un reductor fíjense que todos los dientes todos los dientes que tenemos son iguales tienen la misma distancia la misma longitud el mismo largo todo la misma forma pero tenemos esta mueca o este espacio que encontramos acá este espacio que encontramos acá es el espacio que va a partir de ese espacio la computadora va a empezar a contar una cantidad de dientes que tenga programado dentro de su memoria para hacer la activación tanto del inyector como de la como de la guía ¿sí? si se entendió verifiquen eso y me avisan por favor quisiera torquear un motor G4FD de un Kia Rio 2016 ¿cuánto es lo que se le da de torque a ese Kia? listo así que seguimos ¿no? entonces esa es la información que tenemos ¿no? quisiera torquear un listo vamos por acá estamos acá listo listo entonces ya sabiendo esa información nosotros podemos ir literalmente al vehículo y hacer los diagnósticos necesarios primero debemos encontrar entre 300 a 800 ohmios en este sensor entonces para eso vamos a ir rápidamente al simulador que ya lo tengo acá listo no sé si lo ven ya confirmen por favor si ya pueden ver si listo listo este es el simulador listo entonces acá tenemos el sensor de posición de cigüeñal ¿sí? en este caso está cerca de la cremallera hay muchos que lo llevan cerca del reductor de acá del cigüeñal donde va la polea ¿sí? entonces en este caso él va a medir o va a analizar computadora va a analizar los pulsos a través de la lectura que da este sensor de posición de cigüeñal a la cremallera ¿sí? entonces como habíamos dicho podemos tomar de inmediato podemos tomar un multímetro vamos a agarrar un multímetro acá listo agarramos el multímetro lo encendemos obviamente primero lo que vamos a hacer como vamos a medir resistencias vamos a buscar una resistencia de 300 ohmios a 800 ohmios vamos a quitar las limitaciones que provienen desde la batería entonces vamos a desconectar la batería listo ya desconectamos la batería colocamos un pin un terminal un pin y un terminal al otro pin del sensor y colocamos nuestro multímetro en el rango de resistencias ¿no? como es una resistencia pequeña la que tenemos que encontrar podemos empezar midiendo resistencia de 200 ohmios en este caso no vamos a pasar a la a la resistencia de 2K al apartado de 2K y ahí vemos que tenemos 200 ohmios en este caso este no es un forest no es una forexplorer pero pudiésemos decir que es un vehículo en buenas condiciones y esta es la lectura que el fabricante le dio a este sensor CKP así que 200 ohmios estaría bien para el trabajo de este sensor listo ya acá a nivel de resistencia nosotros podemos decir que este sensor está está bueno o está bien debería estar trabajando bien por lo menos a nivel de resistencia está bien listo perfecto ahora que vamos a hacer vamos a buscar la masa electrónica que se supone que la deberíamos tener desde la computadora para eso retiramos nuestros pines del multímetro vamos a conectar nuestra batería obviamente y vamos a colocar nuestro vehículo en posición listo ahí está el vehículo en posición luego como es una masa lo que vamos a buscar vamos a colocar el pin positivo a la batería y vamos a buscar una masa en este lugar listo listo ahí tenemos perfecto listo y lo siguiente que nosotros debemos hacer luego de haber hecho esta verificación es verificar que este cableado este cableado que tenemos acá alguien dijo al principio que pudiese ser ese código pudiese ser un cable dañado lo que debemos hacer es ir al diagrama eléctrico en este caso lo tenemos por acá en el caso de este vehículo ya lo tenemos para la Ford Explorer pero en este caso tenemos el esquema eléctrico por acá y buscamos verde naranja aquí está el sensor inductivo este sería el sensor SKP y vemos que un pin entra el pin del cable naranja entra al pin 34 de la computadora y el pin 33 es el cable verde ¿sí? debemos verificar continuidad para verificar la continuidad de este cableado hacia la computadora debemos nuevamente desconectar esta batería la dejamos desconectada colocamos un terminal por ejemplo en este caso al pin o al cable naranja y según el diagrama nos dice que debe entrar al pin 34 de la computadora así que vamos a hacer esa verificación vamos a la ecu vamos a colocar acá una placa de pruebas y buscamos el número 34 el otro pin de nuestro multímetro debe ir a 34 y vamos a colocar nuestro multímetro en el rango de continuidad que sería este de acá abajo listo cuando nosotros escuchamos ese sonido en nuestro multímetro quiere decir que el cableado está íntegro desde el sensor de posición de cigüeñal hasta la computadora listo entonces vamos a verificar ahora el otro cable colocamos un extremo al cable verde y el otro extremo obviamente según el diagrama que tenemos el otro extremo sería el pin 33 vamos al pin 33 de la computadora y ahí escuchamos nuevamente el sonido de continuidad y así sabemos nosotros que el cableado está totalmente íntegro ¿sí? listo ya nosotros luego de haber verificado esto estamos seguros de que el cableado está bueno en el caso de que el cableado no haya continuidad o no suene este pito o no haya una resistencia de 0.09 ohmios 0.02 ohmios que es lo más pequeño ¿no? que puede tener nuestra de resistencia a nuestro cable o lo mínimo si este pito no suena si no hay continuidad obviamente tenemos un problema en el cableado y ese puede ser la razón de la intermitencia ¿no? pero si este cableado está íntegro hasta la computadora nosotros tenemos que seguir o pasar a la siguiente etapa del diagnóstico ¿ok? entonces ¿qué haríamos en este caso? en este caso si tendríamos nosotros que verificar la activación ¿sí? proveniente desde este sensor CKP hasta la computadora la forma más fácil de hacerlo es con un osciloscopio ¿no? claro que lo pudiésemos hacer con una punta lógica colocando la punta lógica a la señal de activación o al pin de señal proveniente desde el sensor de posición de cigüeñal en este caso si lo vemos en el en el diagrama podemos ver que la señal va a llegar al pin 21 entonces pudiésemos agarrar el pin 21 de la computadora colocar una punta lógica darle darle starter al auto y verificar si tenemos pulsos tenemos activación si tenemos señal desde el sensor de posición de cigüeñal otra verificación que nosotros pudiésemos hacer si tenemos un escáner si si tenemos un escáner conectamos nuestro escáner conectamos nuestro escáner hacemos la verificación de nuestro vehículo entramos y vamos a datos en tiempo real en datos en tiempo real vamos a buscar algo que se llama RPM de motor listo vamos a darle acá mostrar selección y aquí vamos a nosotros poder graficar el encendido del vehículo a nivel de sus RPM esto tiene relación directa con el sensor de posición de cigüeñal ya que le da la posición del cilindro número uno del punto muerto superior para la activación tanto de las bobinas como de los inyectores en este caso entonces ¿qué pasa? esta es otra verificación que pudiésemos hacer al sensor de posición de cigüeñal si el sensor de posición de cigüeñal no estuviese trabajando voy a simularlo acá voy a desconectar el sensor de posición de cigüeñal y voy a darle arranque al vehículo voy a encender el vehículo así que lo vamos a hacer acá como podemos ver en esta área de datos en tiempo real no tenemos ningún tipo de gráfica no podemos ver nada eso ya nos dice a nosotros que hay un problema la computadora no está interpretando o no está recibiendo las señales provenientes del sensor de posición de cigüeñal vamos a hacerlo nuevamente ponemos la llave en on encendemos el vehículo y no enciende tampoco hay señal de RPM eso directamente nos dice a nosotros que hay un problema directo con el sensor de posición de cigüeñal ya que nosotros hicimos una verificación del cableado ya verificamos que el cableado está bien hay buena continuidad del cableado desde el conector del sensor de posición de cigüeñal hasta los fines de la computadora ya verificamos eso también verificamos la resistencia del sensor de posición de cigüeñal que estaba cerca de 200 ohmios DICATE el manual del diagrama de cableado original de Ford nos dice que aproximadamente pudiese ser de 300 a 800 ohmios entonces si nos hubiese por supuesto si hubiésemos encontrado una resistencia mayor a 800 ohmios quizás 15.000 ohmios o millones de ohmios o simplemente no encontramos un viaje en este dispositivo nosotros obviamente pudiésemos decir que hay un problema ok hay un problema con el sensor de posición de cigüeñal pero en este caso no en este caso verificamos si no hay ningún tipo de problema tenemos una falla intermitente que son las fallas más difíciles de resolver en los vehículos son aquellas fallas que nos sacan canas muchas veces en estos vehículos entonces ¿qué es lo que nosotros deberíamos ver en el escáner si el sensor de posición de cigüeñal estuviese funcionando correctamente lo voy a conectar ya que lo tenía desconectado y vamos a hacer un encendido y vamos a verificar la gráfica en esta área del escáner listo como ahí podemos ver o como podemos ver tenemos una gráfica o una onda de voltaje que sube y esto no es más que las rpms del motor girando siendo transmitidas a través del sensor de posición de cigüeñal entonces vamos a hacerlo nuevamente damos encendido el vehículo ok listo vamos a hacer encendido el vehículo bueno que me dice que la comunicación no es posible pero básicamente al nosotros colocar datos en vivo de rpms del escáner deberíamos ver formas de onda en esta área del escáner al nosotros dar inmisión al vehículo lo que nos dice a nosotros que el sensor de posición de cigüeñal si está transmitiendo las señales de la posición del cigüeñal para la activación tanto de las bobinas como de los inyectores ok entonces que pasa el código que tenemos en esta Forex Explorer es un código esporádico un código que se presenta a veces que se presenta a veces a veces sí a veces no entonces es una falla anormal entonces que pudiese estar pasando que pudiese estar sucediendo ya que verificamos cable el cableado está bien la activación hacia la computadora está perfecta que pudiese ser amigos hay algo que se llama impedancia que no es más que una resistencia mayor a la que normalmente debería tener el dispositivo que se genera por el trabajo por el trabajo efectuado por ese dispositivo si este dispositivo este sensor de posición de cigüeñal este que tenemos acá ya tiene fallas o tiene desgastes puede ser o puede estar sucediendo que en algún momento este dispositivo deje de trabajar si simplemente deje de trabajar y deje de transmitir las señales de posición de cigüeñal a la computadora tenemos dos opciones ya que hicimos todas las verificaciones en este auto tenemos dos opciones o el sensor de posición de cigüeñal está defectuoso que en algún momento en algunos momentos trabaja en otros momentos no momentos de calor o en frío también puede pasar hay unos que fallan en caliente hay otros que fallan en frío no está trabajando obviamente tendríamos que cambiar el sensor pero ya como nosotros habíamos hecho una verificación completa del vehículo a nivel de diagnóstico como nos manda el diagrama de cableado el diagrama original no tendríamos otra opción que acusar a una sola cosa la computadora de motor la computadora de motor puede estar recibiendo las señales del ckp perfectamente pero en algún momento deja de interpretarlas y el auto obviamente se apaga ok listo listo está ahí no sé si tienen dudas preguntas no ¿No? ¿No hay duda? Listo, listo. Entonces, lo último que vamos a hacer es que vamos a utilizar un oxiloscopio. ¿Listo? Algunas personas probablemente en este grupo no han usado uno. Hay otros que sí. Pero para todos vamos a hacer esta verificación con un oxiloscopio. Sí, listo. Entonces, ustedes dirán, ¿pero cómo sé yo entonces que debo cambiar el sensor de posición de cigüeñal? ¿Cómo sé que debo cambiar el sensor de posición de cigüeñal que no es la computadora? ¿O cómo sé yo qué es la computadora? A viceversa, ¿no? ¿Cómo sé yo qué es la computadora y no debo cambiar el sensor de posición de cigüeñal? Esto solamente lo podré verificar yo con un oxiloscopio. Es lo único que lo puedo hacer. Es la única herramienta con la que lo puedes hacer. O un escáner que tenga un oxiloscopio. Pero en este caso es mejor un oxiloscopio y les explico por qué. Porque nosotros vamos a verificar con un oxiloscopio las señales que están saliendo directamente desde los pines, desde el sensor de posición de cigüeñal en el momento de funcionamiento. Y vamos a verificar si esa señal se cae. Eso es lo que vamos a ver nosotros, ¿ok? Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a encender nuestro oxiloscopio. Vamos a colocar el puerto con o común a masa siempre, siempre va a masa. Y vamos a escoger o a utilizar el pin, el pin en este caso de activación, ¿no? Del sensor de posición de cigüeñal. ¿Qué debería ser él? Vamos a esquemas eléctricos. Y probablemente sea el 33, el verde. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a colocar nuestro canal 1 del osiloscopio al pin verde. Del sensor de posición de cigüeñal en el conector. Sí, sí, no sé si tienen preguntas hasta acá. Pero lo vamos a colocar en el conector porque necesitamos ver que el vehículo esté funcionando correctamente. Y en el momento en el que se apague el vehículo, nosotros poder verificar si la señal desapareció, obviamente, desde el sensor de posición de cigüeñal. Sí, si ya no la está dando en el momento que ya no quiere arrancar, la activación ya no sale desde este conector. Eso nos dice a nosotros que el sensor de posición de cigüeñal sí está defectuoso. Sí. Sí. Entonces, la otra verificación que vamos a hacer es colocando este pin, pero al pin que llega a la computadora. De esa forma nosotros podemos saber si acá al darle encendido tenemos señal. Colocamos el pin que llega a la computadora y no tenemos señal o no hay interpretación o si está llegando la señal, pero la computadora no lo está interpretando. Obviamente es la unidad de control. Sí. Entonces, vamos a encender el vehículo, ya que tenemos acá puesto nuestro osciloscopio y vamos a encenderlo. Listo. Ahí está encendido nuestro vehículo. Listo. La señal no era el verde, era el naranja. En este caso, este diagrama de cableado no lo especifica. Listo. Acá tenemos la señal. Sí. Vamos a colocar este osciloscopio a 5 voltios por división y vamos a aumentar un poco la forma de onda. Listo. Listo. Entonces, ¿qué pasa? Para explicarles acá rápidamente con un osciloscopio. Nosotros, como habíamos dicho desde el principio, tenemos una señal senoidal. Esta es una señal senoidal. ¿Sí? Si tuviésemos una señal cuadrada, puede ser una señal proveniente de un sensor de efecto Hall, que son los sensores de posición de cigüeñal o esos sensores de tres cables. Que tenemos una masa positivo y un cable de señal. En este caso, aquí tenemos solamente dos cables. Y a través de estos dos cables se va a generar una fuerza electromagnética por el paso de estos dientes medidos por este sensor, que es simplemente un imán, y va a generar su propio voltaje que va a ser reconocido por la computadora. Entonces, ¿qué vemos acá? Tenemos, como pueden ver aquí en el osciloscopio, tenemos unas señales senoidales parejas, tanto de altura como de amplitud. Pero tenemos una señal más alta. ¿Qué significa esta señal más alta? Es lo que yo les explicaba hace un momento. Este no es otra cosa. Que ese diente o ese espacio más grande en el reductor, que va a encontrar el sensor de posición de cigüeñal. ¿Sí? Y esa señal va a ser medida, y esa señal va a ser medida por la unidad de control. Para, a partir de esta señal más grande que va a obtener del sensor de posición de cigüeñal, contar una cantidad de dientes programadas anterior, ya de antemano por el fabricante en la ECU, para la activación de las bobinas y la activación de las bubías, ¿no? Para enviar chispa a la combustión. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasaría? Vamos a verificar acá. Lo tenía congelado. Voy a quitar el hold. Listo. Ahí lo tenemos ya funcionando. La falla esporádica que tenemos en el vehículo, en la Forex Explorer, es que lo enciende y de momento se cae la señal. Así como lo vimos en este momento. Obviamente, yo lo simulé. Simplemente desconecté el sensor de posición de cigüeñal y ya, obviamente, el sensor, el vehículo se apagó. ¿Sí? Entonces, en este caso, en el momento que se dio la falla, en el momento en que está presente la falla, yo debo verificar con este osciloscopio, en el pin del conector del sensor de posición de cigüeñal, debo verificar si al darle arranque, yo tengo señal. ¿Sí? Si al darle arranque al vehículo, yo tengo señal. Si yo tengo señal de este sensor de posición de cigüeñal, tengo ondas senoidales coherentes en mi osciloscopio, debo entonces irme al pin que conecta hacia la computadora. Vamos a buscar, es el cable naranja, esquema electrónico. Llega al pin 34 de la computadora. Entro, vamos a colocar acá una placa de prueba para hacer una prueba en la computadora y colocamos nuestro canal 1 del osciloscopio al pin 34, habíamos dicho. ¿Sí? Pin 34. Sí, pin 34. Aquí debemos nosotros, estando la falla presente, hacer la segunda prueba. Ya vimos que con la falla presente, colocando acá nuestro canal 1 del osciloscopio, tenemos señal. Qué raro, y el vehículo no enciende. Eso es extraño. Nos vamos al pin de la computadora. Pin 34. Pin 34 de la computadora. Voy a quitar las luminas para que no encienda. Y doy arranque al vehículo. Y sí tenemos ondas. Sí tenemos ondas provenientes del sensor de posición de cigüeñal. Es decir, sí están llegando a la unidad de conducta. Pero el auto no enciende. ¿Cuál es el problema entonces en este vehículo? No es otra cosa que la unidad de control. En este momento la unidad de control, la PCM, la EQ, no está interpretando correctamente las señales provenientes del CKP. y tiene un fallo a la computadora. ¿Sí? Ahora, si el problema es que yo hago la verificación colocando mi canal 1 del osciloscopio al cable de señal que va al sensor de posición de cigüeñal y le doy starter al vehículo y no hay ningún tipo de onda con la falla presente, obviamente, entonces sería, en este caso, nuestro sensor de posición de cigüeñal que de forma esporádica está trabajando y a veces. ¿Sí? Entonces, no sé si hay dudas, no sé si quedaron claro por ahí, no sé si hay algún tipo de pregunta, pero hasta este momento o hasta acá llegamos con este caso de diagnóstico, revisando todas las posibles fallas, las posibles soluciones, cuáles serían los posibles problemas que pudiese estar presentando y ¿cuál sería nuestro plan de acción para verificar este tipo de falla? Así que, bueno, nada, gracias, gracias por asistir a esta clase. Albeiro, Adrin, Carlos, José, José Luis, José Rodríguez, Pablo, Ricardo, Ricardo Arco, Saini Faure, ¿sí? Y Santos Ochoa, muchas gracias, muchas gracias por estar acá, por acá hay una pregunta, claro que sí, Adrin, muchas gracias, muchas gracias más bien a ustedes por asistir, no quiero irme sin antes recordarles que esto es un programa totalmente gratuito, esto no lo van a encontrar gratis en ningún lugar y alguien que se esmere por una llamada para estar con ustedes enseñándoles gratuitamente es muy difícil encontrar, entonces solamente les pido, les pido, les pido que tengan la amabilidad de encontrarse con el canal de YouTube y suscribirse, suscríbanse, denle like, compartanlo y dejen sus comentarios ahí, así que bueno, nada, muchachos, buenas noches, buenas noches.